Ponte al día en música, esta semana en Global Hits con Armando Plata, Argentina, Diego Torres, Estados Unidos, Megan Trainor y John Legend, 21 Pilot, J. Faudet, Ariana Grande, Manavá, Joey Montana, Suráfrica, Inglaterra, Colombia, Alquilados y Mike Bahía, Chile, Grupo C4, Global Hits, una hora con las canciones más populares alrededor del mundo esta semana, no te lo pierdas.